El mantra que vas a escuchar a continuación es un mantra muy poderoso que contiene la raíz energética o vibracional del sol, de la luz. Se utiliza para invocar ese mismo poder solar, lumínico, dentro de nosotros, ayudándonos a disipar toda oscuridad. Su traducción sería algo así como, invoco el poder que activa, o honro y saludo al poder de la activación. Este mantra está diseñado sobre una base herziana solar. Esto significa que tiene una base de 126.22 Hz, y se encuentra en un tiempo de 118.300 bits por minuto, haciendo que la frecuencia y el sonido de este mantra estén alineados con la vibración solar. Muchas, muchas gracias por escuchar. Gracias por ver el video. 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 Nama... Gracias por ver el video. 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 ¡Sus... O... 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 Amén. 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 Am Sur Jaya 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 Am Sur Jaya